Ay, qué hermoso, what the fuck, este casco Qué verga, está hermoso el casco No, 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 no ¿Dónde lo consigo? Chicos, tengo dos días para conseguir el casco Tipo, si lo pido por Amazon o Ebay, no me va a llegar a tiempo Yo tengo que ir y comprarlo en persona Voy al local y me compro el casco que venga, boludo Si no, consigo un casco así de bonito, tipo Como este, me compraré un casco normal, no pasa nada Hablando sobre la velada que es mañana Chicos, yo estoy hasta las manos No, me compré la outfit todavía, no, me compré la ropa Así que mañana en la mañana voy a comprar el casco de moto Y voy a comprar la ropa, no tengo nada No tengo hasta las manos, boludo Ya llegué al hotel en Barcelona Y además conseguí las orejitas para el casco Así que... A todo esto yo ya tenía las orejas del casco Porque no me compré casco con las orejas Sino que yo las orejas las tenía de antes Porque las mandé a imprimir en 3D No me había otra opción, las mandé a imprimir en 3D Porque si no, no llegaba, no llegaba a tiempo Y las pegué con silicona Ah, perro, qué buenísimo No lo toques mucho porque está con silicona O sea que lo puedo arrancar Sí Me compré un fibrón blanco Cuando fui a comprar la silicona para ceja Me compré un fibrón blanco Y que hice, dije Vamos a hacer que todos me firmen el casco Sería una idea increíble Sería increíble que todos me firmen el casco Todos los que pueda hacer que me firmen Al lado de mi amigo, así tenés las casitas juntas Dale El casco firmado de la VTuber Che que buena firma que tengo Terce morir de calor Sí ¡Me recago de calor! Es duro ser VTuber ahora mismo, es muy duro Pero bueno, no me queda otra Lujitos de ser VTuber